El nuevo presidente, Lai Ching-te, está empujando a Taiwán hacia la guerra. Eso aseguró el viernes el Ministerio de Defensa de China, en el segundo día de importantes ejercicios militares alrededor de la isla. Desde que asumió el cargo ha desafiado seriamente el principio de una sola China. Ha intentado usar la fuerza y apoyarse en países extranjeros para buscar la independencia, empujando a nuestros compatriotas de Taiwán a una peligrosa situación de guerra y peligro. Esto es puramente jugar con fuego y los que juegan con fuego seguramente se quemarán. Taiwán celebró el lunes la investidura de Lai Ching-te, considerado por Pekín como un peligroso separatista. Tres días después, China comenzó con sus maniobras, que forman parte de una campaña de escalada de la presión militar sobre este territorio de régimen democrático, con incursiones casi cotidianas de barcos y aviones en su entorno y varios ejercicios a gran escala desde 2022. La Guardia Costera de Taiwán denunció el viernes que cuatro buques chinos habían accedido a aguas restringidas en su territorio, acompañados por otras dos embarcaciones de apoyo en las proximidades. China y Taiwán se gobiernan separadamente desde el fin de la guerra civil en 1949, aunque Pekín reivindica su soberanía sobre la isla y no descarta el uso de la fuerza para tomar su control. El territorio apenas cuenta con relaciones diplomáticas oficiales con 12 países, pero dispone de gobierno, ejército y moneda propia y desempeña un papel crucial en la economía mundial como principal productor de semiconductores.